Está bueno que a los niños también se les inculque el deporte desde edades tempranas y eso es precisamente el objetivo, uno de los principales objetivos que tiene este gimnasio. Su principal impulsor es el profesor Ramón Landín, que bueno, está abocado también a la organización de lo que se viene este fin de semana, que es la denominada gala, que es usual todos los fines de año, realizar esta muestra en el Teatro 25 de Mayo. Vamos a charlar con una de sus profesoras, que es Vanessa Lobos, que nos está visitando. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Imagino a full preparando lo que es la gala del fin de año. Sí, a full, ahí con los últimos ensayos, terminando los últimos detalles para las galas del viernes y el sábado 15 en el Teatro 25 de Mayo, a partir de las 22 horas. Los esperamos a todos que quieran comprar sus entradas en las boleterías del teatro. Así que para disfrutar el cierre del año que se hace todos los años desde la Escuela de Gimnasia Estradel, demostrando desde las distintas disciplinas, desde gimnasia artística, aeróbica de competición, gimnasia rítmica e iniciación a la gimnasia, que son las más chiquititas, van a demostrar lo que han aprendido durante el año. Y este año nos abocamos a una temática que se llama Argentina Mía, donde se van a demostrar todas las danzas y ritmos que se desarrollan en la Argentina, zambas, carnavalitos, hasta cuarteto y guaracha santiagueña. Sí, qué bueno. Sí, también tenemos la participación de los padres, de nuestras gimnastas, que se animan, se sacan un poco la vergüenza y van a acompañar a sus hijas. Son muchos padres, cada año se van sumando más y también son padres varones lo que acompaña, así que estamos muy orgullosos de ellos. También tenemos la participación de la profesora Zabalsa, con su grupo Potros del Tiempo, que nos viene a acompañar también, con sus bombos. Así que muy contentos estamos por cerrar esta etapa, que ha sido muy fructífera este año, porque hemos tenido gimnastas que han competido a nivel internacional, como lo suelen hacer en los Panamericanos, en el Mundial de Portugal, que se ha hecho este año. Se ha destacado mucho Lola Gulota, que es de la banda, Leonardo Pérez y Guadalupe Enrico. Siempre con la coordinación de nuestro profesor Ramón Landín, el que las entrena, capacita a los profesores también y acompaña en todo a los alumnos del gimnasio. Bien, es una, digo, esto de poder observar también cómo está trabajando esta etapa. ¿Ustedes tienen un Face? Tenemos una página, Escuela de Gimnasia Estradel, en Facebook, en Instagram. Sí, para observar toda la actividad que está rosa. Están subiendo fotos, videos de cómo se va trabajando en clase. Los profes por ahí subimos algunos pequeños fragmentos de cómo se va trabajando. Bien. Por ahí subimos fotos de algunas progresiones que hacemos, para que las chicas se entusiasmen y quieran aprender. Está bueno. Hay distintos horarios, distintos días, hasta los días sábados para poder concurrir. También es un gimnasio inclusivo. Claro que sí, tenemos niñas con discapacidad, con síndrome de Down, que trabajan excelente. Son niñas que han progresado mucho. Están a cargo de la profe Magali Singolani, que es una excelente profesora, que les dedica mucho tiempo a las chicas, a todas en realidad. Y son dos niñas que, bueno, tienen una participación en una de las coreografías, así que las van a poder ver a ellas dos también. Son divinas las dos. Y, bueno, son como 200 gimnastas las que participan, las que concurren al gimnasio son más todavía. Así que, bueno, y este año nos preparamos para inaugurar en el 2 de enero otra sucursal más en Belgrano y Circunvalación. Así que estamos con todos los preparativos ahí. Ya serían tres escuelas de gimnasia. La banda, aquí en el centro y en el sur de la ciudad. Bien, profe. ¿Y usted cuál es su disciplina y cómo la trabaja? Mi disciplina es gimnasia rítmica. Es una disciplina que en el gimnasio es medianamente nueva. Desde el año pasado hemos comenzado con esto. Hay niñas que se han sumado muchísimo. Les gusta, les divierte. Y, bueno, estamos mejorando, así que el año que viene las vamos a hacer federal. Lo mismo en gimnasia artística. Así que, bueno, ellas trabajan con distintos aparatos. En pelotas, cinta, masas, en el suelo. Y se van adecuando cada clase para trabajar pequeños objetivos en busca de que mejoren y de que puedan competir de la mejor manera. Bien. Ahora, qué bueno esto de que las chicas puedan participar, involucrarse con la gimnasia desde muy chiquitas también. Bien, desde qué año más o menos nace esta iniciativa. Porque la verdad, poco podemos saber, digamos, de Estrada a través de los medios. Nosotros por eso quisimos aprovechar y difundir lo que está haciendo. Así es. Porque son muchos, ahí vemos algunas imágenes, son muchas las chicas que participan. Y está bueno poder destacar también lo que hacen en materia competitiva porque representan muy bien a Santiago del Estero. No únicamente a un gimnasio, sino también a toda una provincia, ¿no? Y todo a pulmón. Eso es lo más destacado. Todo a pulmón. Digo, ¿desde qué año está funcionando este gimnasio aproximadamente? Y este gimnasio hace más de 10 años que está funcionando. De vos, sí. No sabría decirte la fecha, pero hace más de 10 años que está funcionando. Yo estoy así casi 5 años en la escuela y la verdad que no me quiero ir. Se trabaja muy bien. Hay un equipo de profesionales que se capacita constantemente. Sí. Vamos a cursos, a congresos, a clínicas. Tratamos de llevar a nuestras alumnas en la medida que se pueda, con nuestros tiempos. Tenemos muchos torneos durante el año. Y como usted dice, se trabaja mucho a pulmón. Sí. Somos profesores que nos dedicamos mucho a cada alumna. Y los papás son, la verdad, nuestro apoyo grande, porque sin ellos nuestro trabajo no sería posible. El acompañamiento que le pueda hacer la familia a sus niñas es fundamental. No solamente para los torneos o para los viajes, sino para las clases diarias. Los padres siempre están apoyándonos, así que estamos muy orgullosos de eso. Y también de mis compañeros de trabajo, como el profesor Ramón. ¿Cuántos profesores, más o menos, hay trabajando con las chicas? Somos varios profesores. En iniciación a la gimnasia, que son las más chiquititas, de 3 a 5 años, está el profesor Rodrigo Sánchez. Después tenemos a la profesora Lucrecia Magali Singolani, que es profesora de aeróbica. Bueno, soy profesora de gimnasia rítmica. Y el profesor Ramón, también Brian Saavedra, que es uno de los gimnastas nuestros que nos representa a nivel internacional. Él también es profesor. Y bueno, después tenemos algunos ayudantes que nos colaboran con las clases de gimnasia. Muy bien. Qué lindo, ¿no? Mira esas fotos. Ahí está. Qué bien. Bueno, sí. Cuánta destreza. Sí, ahí tenemos uno. Tengo una de la ocasión así. Parecida. No llego, claro, no llego a tocar, digamos, en la cabeza, pero... Con un poco de entrenamiento, sale. ¿Hay alguna edad en la cual se aconseje, por ejemplo, a los padres o tutores, a los niños, a acercar a realizar este tipo de deportes? Entonces, la escuela está abierta a partir de los tres años. Se las puede enviar, donde se realiza como una formación de base para mejorar su fuerza, su flexibilidad, su coordinación. Y se las va introduciendo a lo que es el mundo de la gimnasia. Son nenas que hacen como una iniciación a la gimnasia, donde se trabaja mucho con juegos, con elementos no convencionales, para hacer sus clases bien divertidas y que las niñas tan pequeñitas se puedan integrar. Tenemos muchas niñas de esa edad, de tres a cinco años, así que las clases son maravillosas porque son las más chiquititas de todas. Así que, bueno, en el teatro las van a ver también con la profesora Lucrecia en sus coreografías. Y esto es bueno, digo, inculcar el deporte desde tan pequeños, ¿no? Claro que sí. Para el resto de la vida. Claro que sí. Como todo deporte te introduce a lo que es un mundo distinto, de conocer personas, de otros lugares, hacer amistades, a trabajar lo que es la disciplina, a organizar sus horarios, a tener otros compromisos que quizás son fuera de lo que es su horario escolar. Entonces, se va formando, antes que nada, buenas personas y luego son buenos gimnastas. Entonces, ahí se hace la diferencia cuando decís que un chico viene y hace deportes. Tenemos, gracias a Dios, y bueno, a nuestro profesor Ramón, que trata de inculcarnos eso mucho, la disciplina, el compromiso con el trabajo, y a los niños y a los padres el compromiso con nuestro gimnasio. Ya como para ir finalizando, viernes y sábado, ahora, digo, han agregado otra función con relación a años anteriores, que era un solo día, digamos, la muestra. ¿Esto por la cantidad de alumnos que hay o por las familias que se han multiplicado también? Todos quieren ir. Bueno, este año se ha agregado un gimnasio más en la zona sur, por lo tanto, ha sido necesario poner un día más de función, para que todos puedan ir a verlos a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, y todos puedan tener su entrada. Así que, bueno, ahí ven las imágenes de una de las galas. ¿Esto es también en el Teatro 25 de Mayo? Sí, en el Teatro 25 de Mayo. Se va a hacer el viernes y el sábado, a las 22 horas. Y sí, ha sido necesario, digamos, ampliar los días por la cantidad de gimnastas, son 200 gimnastas. Entonces, para una mejor organización y un disfrute del espectáculo, se ponen esos dos días. ¿Hay chicos también varones, digo, que también asisten a gimnastas? Sí, hay gimnastas varones también, en menor cantidad que las nenas, pero se van animando cada vez más a integrarse y a aprender esta disciplina, que es hermosa. Sobre todo lo que es gimnasia artística, los varones se enganchan un poco más. Mirá, qué barro, ¿no? Así que está invitado. Daniel, puede decirlo, va a darle la omisión. Ahí está, bueno, perfecto. En alguna gala vamos a participar. Bueno, es cuestión de tiempo, o sea, es así. Con mucho gusto lo invitamos. Si no entrenaba, si no entrenaba. Por los ensayos, más que nada, eso me mata, me mata eso. Voy a tomar un mate. Por último, Vanessa, invitar también a la gente que tenga a sus chicos para acercarlos, ¿sí? ¿Cómo pueden hacer? Porque tengo entendido que ahora en el verano van a continuar. Claro. Bueno, no nos tomamos vacaciones, seguimos acompañando a partir del 17 de diciembre. Terminamos la gala el sábado y arrancamos el lunes de nuevo. Bien. Así que se pueden... No hay descanso. No hay descanso. Para las chicas y los chicos que quieran seguir aprendiendo y para los que se quieran incorporar, los esperamos en la Formosa 326. Muy bien. Es uno de los gimnasios. O si no, a partir del 2 de enero, en el nuevo gimnasio que inauguramos en Belgrano, Casi Circunvalación. Bueno, hecha la invitación y la invitación también para este viernes y sábado. También. Podemos ir, ¿eh? Insiste la profe con nosotros. Bueno, vamos a tomar entonces la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Muy bien, gracias y muchos éxitos para esta presentación. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Así que están invitados todos los que quieran ir a ver el espectáculo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, la profesora Vanessa Lobos del gimnasio, de la Escuela de Gimnasia, así, mejor dicho, Escuela de Gimnasia Estradle, con nosotros hablándonos acerca del trabajo que están haciendo, incansable, porque continúa incluso en verano. Van a seguir con las chicas y las galas que van a hacer mañana viernes y el sábado a partir de las 22 horas en el Teatro 25 de Mayo.